DJ Rubén Filoria Un merengue en la mañana, sabroso dominicano No me hace bailar mi hermano como esta gaita tuliana Un merengue en la mañana, sabroso dominicano No me hace bailar mi hermano como esta gaita tuliana Prefiero cantar mi gaita maraca y ver a sabroso Alegría y pascuela, sentimiento regional Porque al escuchar esta música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Te lo digo yo Prefiero cantar mi gaita maraca y ver a sabroso Alegría y pascuela, sentimiento regional Porque al escuchar esta música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Y que viva la gaita tuliana, dice Hay a quienes incomodan nuestra música pa' afuera Y prefieren la de afuera solo por ir con la moda Hay a quienes incomodan nuestra música pa' afuera Y prefieren la de afuera solo por ir con la moda Prefiero cantar mi gaita maraca y ver a sabroso Porque al escuchar esa música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Vamos pues Tantas cosas manifiestan, no solo es algarabía Lleva al pueblo la alegría y en su voz en la protesta Prefiero cantar mi gaita maraca y ver a sabroso Alegría y pascuela, sentimiento regional Porque al escuchar esa música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Voy al baile y la retreta Seis de la tarde y estoy en patiquina Hay gaitas por todos lados, el ambiente está que arde Bien adornada, cada calle, cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Seis de la tarde y estoy en patiquina Hay gaitas por todos lados, el ambiente está que arde Bien adornada, cada calle, cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta a disfrutar las peladas Dímelo Chúa Busco el sonido pueblero Derrubé en el campanero que retupa en la barriada Escucho el bullicio de la gaita y los gaiteros Es quien son un gran parrandero Así es nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre el sentir maracaibero Pocosopo pulachero que en mi corazón espante Voy al baile y la retreta Ahí se vuelca el Zulia, la noche se maravilla Entre sombreros, paquillas, entre cultura y tertulia La muchachera pide música de viento Y las mozas van sonriendo en la noche bullanguera Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta a disfrutar las peladas Busco el sonido pueblero Derrubé en el campanero que retupa en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros El rincón más parrandero Así es nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre el sentir maracaibero Pocosopo pulachero que en mi corazón espante Voy al baile y la retreta Ok, el mejor verso de este tema de Neguito Borja, por cierto Con Gran Coquibacoa Dice así Que gran momento ya viene la procesión El del pueblo es oración Gaita hace un gran sentimiento Entre oraciones Viene mi reina morena Repartiendo bendiciones Ay, que gran momento Ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Gantos y un gran sentimiento Entre oraciones Ay, viene mi reina morena Repartiendo bendiciones Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta A disfrutar las veladas Busco el sonido pueblero Derrubo en el campanero Que retupa en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros El rincón más barrandero Así es nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre el sentir maracaibero Jocoso, populachero Que en mi corazón expande Voy al baile y la retreta El otro que cuando quiera Por nosotros le sumáis Siempre nos acompañáis Sois una china guaquera Ay, vivimos de tus encantos Y de una fe muy bonita Por eso es que yo te canto Todos los años, chinita Patrona baracaibera Que con nosotros estás Ay, ay Y que a tu pueblo le das Un entusiasmo divino Te pido por el destino De la hermosa juventud Patrona baracaibera Patrona baracaibera Que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das Un entusiasmo divino Ay, te pido por el destino De la hermosa juventud Acompáñamelo tú Por los mejores caminos Vamos, muchachos, arriba Ay, quer que no esté con vos Si sospecharlo se anula Yo me bajo de la mula Rezando el San Juan de Dios Ay, protégenos, madresota Ve que te necesitamos Los jóvenes te adoramos Porque tú eres una nota Patrona baracaibera Que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das Un entusiasmo divino Te pido por el destino De la hermosa juventud Acompáñamelo tú Por los mejores caminos Patrona baracaibera Que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das Un entusiasmo divino Te pido por el destino De la hermosa juventud Patrona baracaibera Y que a tu pueblo le das Y que a tu pueblo le das Un entusiasmo divino Te pido por el destino De la hermosa juventud Acompáñamelo tú Por los mejores caminos Arriba negros Arriba negros Arriba negros De la hermosa juventud Y que a tu pueblo le das Y que a tu pueblo le das Y yo siento rabia de celos Al ver que todo la cosa Dame una esperanza moza Mira que si yo me muero Conocí una moza Que me impresionaba Verla nomás De miel, de miel, de miel Tan fleca y losana Como florecita recién corta Me prendo enseguida Y con esos ojos no dirá más Y es y es de la consentida De todos los chicos de la barria Una bulla arriba y se muere Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba Y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba Y otro más la pretendía Yo siento rabia de celos Al ver que todo la cosa Pero que mi vida da me moza Una esperanza si no muero Conocí una moza Que me impresionaba Verla nomás Vamos arriba con las manos Vamos una bulla, una bulla Venezuela Arriba todo el mundo Y vamos y dicen Hay tirimayo Arriba negro We're Pajé We're Pajé Vamos a beber La obsesión de ser tu dueño Sabes me está perturbando La obsesión de ser tu dueño Sabes me está perturbando De día te estoy pensando Y de noche yo por ti sueño De día te estoy pensando Y de noche yo por ti sueño Conocí una moza que me impresionaba Y de noche yo por ti sueño Y de noche yo por ti sueño Y de noche yo por ti sueño Yo siento rabia de celos Al ver que todo la cosa Pero que mi vida da me moza Una esperanza si yo muero Conocí una moza que me impresionaba Verla nomás Y vino el primer pelo Nadie nos había explicado Que la tal programación Heredita es avanzado Mis hijos, mi esposa y yo Hicimos cursos de inglés Me costó una real azor Y yo igualito quedé En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece a un tomate Pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Como siempre allá en Japón Inventaron otra antena Chiquita, barata y buena Cien por ciento superior Aires de entonces estoy yo Pensando que voy a hacer En la vieja iría a poner A secar la ropa al sol En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece a un tomate Pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté A ti metidos en la TV No me contestan el hola Ella se acuesta a las tres Me deja pelando a solas Verdadero absurdo es Este asunto que me pasa Al mundo me conecté Y desconectado en casa En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece a un tomate Pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Se siente el barrio Paraparanda Se siente ya la alegría Se escucha la algarabía Suena el entero afamao Y me siento muy bochao Pues rezo a la china mía Y canto una melodía Por eso que no sonado Se siente el barrio Paraparanda Se siente ya la alegría Se escucha la algarabía Suena el entero afamao Y me siento muy gochao Pues rezo a la china mía Y canto una melodía Porque estoy emocionado ¡Vamos, Jalvito! ¡Uy! En mi barrio es la costumbre Como ya de cada esquina Una luz que nos alumbre En la fiesta decembrina Un cuatro bien afinao Y muchas guayacolitas Para cantar en tonao A las mujeres bonitas Se siente la algarabía Se siente el barrio esparrandao Se siente ya la alegría Se escucha la algarabía Suena el entero afamao Y me siento muy gochao Pues rezo a la china mía Y me siento muy gochao Pues rezo a la china mía Y canto una melodía Porque estoy emocionado ¡Ve, wey! ¡Hola, palmas, muchachos! ¡Maricé, maricé, maricé! Estoy tan emocionado Y orgulloso de tener La razón para aprender La parranda en cualquier lado Agradecido de Dios Y nuestra virgen chinita Porque mamá me parió En esta tierra bendita Se siente el barrio esparrandao Se siente ya la alegría Se escucha la algarabía Suena el entero afamao Y me siento muy gochao Pues rezo a la china mía Y canto esta melodía Porque estoy emocionado Se siente el barrio esparrandao Se siente ya la alegría Se escucha la algarabía Suena el entero afamao Y me siento muy gochao Pues rezo a la china mía Y canto esta melodía Porque estoy emocionado ¡Aquí Reyes! ¡Felina Álvarez! ¡Sabrosito! Estoy tan emocionado Estoy tan emocionado Y orgulloso de tener La razón para aprender La parranda en cualquier lado Agradecido de Dios Y nuestra virgen chinita Porque mamá me parió En esta tierra bendita Se siente el barrio esparrandao Se siente ya la alegría Se escucha la algarabía Suena el entero afamao Y me siento muy gochao Pues rezo a la china mía Y canto esta melodía Porque estoy emocionado Rubén Viloria Un paraíso vegetal Lo embarga todo Frutas maduras Panes, cenados Rote, oro Las aguas con un beso Húmedes en la arena Ya que de un grupo Tiene un canto de sirena Un paraíso vegetal Lo embarga todo Frutas maduras Panes, cenados Rote, oro Las aguas con un beso Húmedes en la arena Ya que de un grupo Tiene un canto de sirena Pasa la noche Serpenteando el orinoco Poniendo el ojo Plateado entre el paisaje Más hermoso Un chapotear de pescadores De tortugas Se envuelve con la espesura El animal más sigiloso Ay, orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela En ti palpita En ti suspira Como un órgano vital Oh, orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso El oyante Pugui es auténtico guardián Ay, 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 orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela en ti palpita En ti suspira Como un órgano vital Oh, orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso El oyante Pugui es auténtico guardián Vamos una bulla mi gente Arriba dice El orinoco va rodando contra el viento Y en Zucayú con pescador Está contento Está contento En plena noche se va guiando por la luna Y las estrellas van contando Una por una Pasa la noche Y en Zucayú con el orinoco Río Orinoco Ya vas a llegar Río Hermoso Para navegar Venezuela en ti palpita En ti suspira Como un órgano vital Oh, orinoco Ya vas a llegar Río Loco Para el oyante Pugui es auténtico guardián Vamos Venezuela arriba Díselo Y cuando ya se acerca Su delta glorioso Se hace más lento Más oscuro Y más grandioso El verso puñalada Sobre el mar escribe Bañando las azules Aguas del Caribe Y cuando ya se acerca Su delta glorioso Se hace más lento Más oscuro Y más grandioso El verso puñalada Sobre el mar escribe Bañando las azules Aguas del Caribe Pasa la noche Serpentando el orinoco Moviendo el lomo plateado Entre el paisaje más hermoso Un chapotear de pescadores De Tortugas Se mueve con la espesura El animal vaciloso Ay, orinoco Ya vas a llegar Río hermoso Para navegar Venezuela En ti palpita En ti suspira Como un órgano vital Oh, orinoco Ya vas a llegar Río hermoso El oyante Pugui es auténtico guardián Ay, 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 ay Orinoco Ya vas a llegar Río hermoso Para navegar Venezuela En ti palpita En ti suspira Como un órgano vital Oh, orinoco Ya vas a llegar Río hermoso El oyante Pugui es auténtico guardián Miguelito Barrera Sabroso Aham Sabroso 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 Gracias.